La impresionante victoria de Cassie Cage sobre Shinnok hizo que Raiden le encargara una tarea importante, perseguir a un ladrón de almas. No hacía falta que le dijeran que el sospechoso podría ser Shang Tsung resucitado. Cassie se enfrentó al anciano Marchito, al que había seguido desde el lugar de su último asalto conocido. Este luchó desesperadamente, pero acabó derrotado. Mientras el anciano yacía agonizante ante ella, Cassie le preguntó su nombre. Con una mezcla de tristeza y alivio, este respondió, Sujinko. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.